Bienvenidos a MyGellies, el canal que ha sido creado para enseñarte y acompañarte en tu aprendizaje de gelatinas artísticas. Mi nombre es Jazz y hoy te enseñaré a hacer unos vasos de gelatina de café. Y para que sigas aprendiendo este bello arte, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Y por favor, apóyame dejando correr la publicidad, esto me ayudará a seguir creando más contenido para ti. La primer gelatina que voy a preparar es una de leche condensada que me va a ayudar a darle forma a los vasos. Y para esta estoy pesando 30 gramos de grenetina que pondré a hidratar en 100 mililitros de agua a temperatura ambiente. O bien, pueden utilizar media taza. La grenetina la estoy dejando caer en forma de lluvia para que no se le hagan grumos. Y ya que tiene la consistencia que pueden observar en el video, la llevo al horno de microondas por 20 segundos hasta que esté líquida. En esta jarra tengo 600 mililitros de leche caliente o el equivalente a dos tazas y media. Estoy agregando la grenetina y revuelvo un poco para comenzar a agregar el resto de los ingredientes. Estoy poniendo leche condensada. Este ingrediente es al gusto, pero yo le puse media lata. También le voy a agregar un chorrito de vainilla y la mitad de una lata de leche evaporada. En esta ocasión no voy a utilizar moldes especiales. Como pueden ver, haré uso de unos vasos de yogurt, los cuales voy a engrasar con un poco de aceite de cocina. También haré uso de unos vasos desechables y de igual forma los voy a engrasar, pero por la parte de afuera. En este paso estoy agregando un poco de gelatina de leche. Aproximadamente es un centímetro y medio de alto y voy a llevar a refrigerar a que se micuaje. Lo siguiente es acomodar el vaso desechable procurando que quede lo más centrado posible. Y voy a agregar un poco de gelatina y nuevamente llevaré a refrigerar a que se micuaje. Esta gelatina va a servir únicamente para detener el vaso. Ya que se micuajó la gelatina, agrego más para llenar el vaso y nuevamente refrigero, pero en esta ocasión hasta que cuaje. Para hacer las donas estoy separando una taza de gelatina de leche y le agrego café soluble. La cantidad es a gusto de cada quien. Nuevamente divido la gelatina que tiene café y a una de las partes le voy a poner unas gotitas de color café chocolate. Esta gelatina me va a servir para dar el efecto de unas donas de chocolate. El molde de silicón también lo voy a engrasar con un poquito de aceite de cocina y ya que lo tengo listo, agrego la gelatina que pinté en el paso anterior, pero únicamente sobre la base y llevo a refrigerar a que se micuaje. Ya que se micuajó, termino de llenar cada una de las cavidades con el resto de la gelatina de café. Ahora como pueden observar estoy desmoldando las donitas y como pueden ver lo único que hago es mover un poco la gelatina para que le entra aire y se pueda despegar sola. Como pueden ver en la imagen de abajo, una de las donitas tiene el efecto de estar mordida. Esto lo estoy haciendo con ayuda de un cuchillo. Al ir cortando lo voy moviendo en forma de onda. A todos ustedes que les gusta el arte en gelatina, quiero agradecerles el apoyo que le están brindando al canal y a quienes aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban y activen todas las notificaciones para que no se pierdan el contenido que iré subiendo. Y recuerden que tengo otras redes sociales donde les enseño más ideas y ustedes pueden compartir las suyas. Para la segunda preparación de gelatina estoy pesando 25 gramos de grenetina y repito el proceso anterior para hidratarla. A medio litro de agua caliente o dos tazas le agrego café soluble y después de revolver un poco le agrego la grenetina y azúcar. Las cantidades del café y del azúcar son a gusto de cada quien. Y para darle un sabor más intenso a café le voy a agregar un poco de licor de café, pero recuerden que este ingrediente es opcional y al gusto. Y ya para finalizar con la preparación le voy a agregar el resto de la leche evaporada. Los vasos de gelatina están perfectamente cuajados. Ahora lo que voy a hacer es retirar el vaso desechable que puse en el centro y esto lo hago haciendo un ligero movimiento. Pero recuerden que si a ustedes se les dificulta sacarlo de esta forma, pueden utilizar la técnica del agua caliente. Ponen el agua dentro del vaso desechable únicamente por unos segundos y retira. En el espacio que quedó en el vaso voy a agregar la gelatina de café, pero no voy a llenarlo completamente para darle un efecto más natural de un vaso. Para que las gelatinas estén bien firmes y no les cueste trabajo a desmoldar, les recomiendo que las dejen por lo menos 4 horas. En mi caso yo las dejé toda la noche. Y como pueden ver, las gelatinas salen con mucha facilidad. Para este proyecto les recomiendo que su gelatina les quede bien firme. Y para esto van a tener que poner suficiente grenetina. Las cantidades que yo les estoy dando es de una grenetina de 280 bloom. Recuerden que el bloom se usa para medir la fuerza de la gelatina. Estos son los transfer que yo estaré utilizando. Los voy a recortar casi sobre el contorno de la figura y los voy a poner en la gelatina. Y voy a dejar que estén ahí por 20 minutos o hasta que la tinta se haya transferido completamente. Y este es el resultado final. Para la decoración únicamente estoy usando unas fresas y unos chocolates. Espero que la idea les haya gustado y que me lo dejen saber en los comentarios. Y no se olviden de compartir este vídeo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse para que sigan viendo más contenido como este. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!